...que con luz y contraste, capta lo inesperado. Cuaderno de viaje, Graciela Iturbide. Testimones fotográficos que el Instituto Nacional de Bellas Artes te invita a conocer. Cuaderno de viaje, Graciela Iturbide. Museo de Arte Carrillo Gil, Avenida Revolución 1608, en San Ángel. Comunicado Nacional para la Cultura y las Artes.